La muestra tiene como tres componentes diferentes. Por un lado, nos narra acontecimientos relacionados con la defensa de Paysandú en fotografías, pero desde la perspectiva de las fotografías como discurso, porque si nosotros tenemos en cuenta la época, el contexto en el que se produjeron estas fotografías que están en exhibición, son posteriores a la defensa de Paysandú, o sea, posteriores a los acontecimientos, porque el 9 de enero de 1865, o sea, varios días después de la caída de Paysandú, Beatty Company, un corresponsal de la compañía fotográfica Beatty Company, viene a retratar imágenes de Paysandú en ruinas. Viene a retratarlas por un sentido de comercialización de imágenes que tienen que ver con la guerra, porque las crónicas visuales, sobre todo bélicas, tenían un formato de venta que era muy comercializable en aquel tiempo. Entonces, es un poco curioso e interesante que las primeras fotos de Paysandú ciudad que tengamos son de la época en la que Paysandú está en ruinas. Vale decir que esas mismas fotografías circularon en litografías hasta en periódicos franceses. Y de alguna forma Paysandú se hizo conocido por este suceso trágico. Y la última etapa se llama Miradas cotidianas en el tiempo, que es un poco el reflejo que tiene que ver con el Paysandú del 900, relacionado con las costumbres en los días festivos de los sanduceros del 900, por ejemplo, con los festejos en la Plaza Constitución, con la presencia de la banda municipal, los carros alegóricos y las alegorías que habían presentes en los carros alegóricos en el carnaval sanducero, los remeros del Club Remeros, y un montón de escenas cotidianas que reflejan un poco, desde el punto de vista fotográfico, la personalidad del sanducero y cómo ocupaba los espacios públicos en la sociedad del 900. También tenemos el agrado en esta instancia, dentro del espacio de muestras temporales, de exhibir un material, o sea, objetos relacionados con el entorno del 900 y en este caso con bicicletas que son de época, cortesía de empresas locales que nos cedieron estos objetos a préstamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!